La policía de Canelones realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Santa Lucía, desde donde incautó pasta base, cocaína y dinero en efectivo, producto del microtráfico. Allí detuvieron a dos hombres de 27 y 28 años de edad. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Canelones, mientras que el juzgado letrado de primer turno formalizó la investigación contra el hombre de iniciales GFRR de 27 años por la presunta comisión de un delito de suministro de drogas especialmente agravado en reiteración real, con un delito de tenencia de municiones no autorizada, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días, al tiempo que el restante involucrado continúa siendo investigado.